Carolina. Señoras y señores, ha llegado el momento de presentar a una mujer estupenda, realmente increíble. La seducción hecha mujer con la danza árabe. Señoras y señores, comienza a bailar. Estamos listos, Facebook Live. Y también en Carolina TV. Baila a continuación y seduce la estupenda Úrsula Vilani. Espectacular, increíble. Úrsula Vilani. Es la estupenda Úrsula Vilani, en vivo y en directo en Carolina TV. Es una de las más destacadas, realmente sensual, increíble. Maravilloso. Ve Carolina TV. También en Facebook Live. Impresionante, la sensualidad hecha mujer. Úrsula Vilani. Oye, se mueve como Shakira, ¿eh? Tiene... Ella aprendió en el Cairo. En el Cairo, en Egipto. Y tiene su academia. Tú ya te puedes matricular para la temporada 2018. De la academia de Úrsula Vilani. Este 2018. ¿Quieres aprender a bailar, a seducir a tu pareja? Entonces, matrículate ya en la academia de Úrsula Vilani, que está trabajando hace tres años. Hace tres años en Santiago de Chile. Carolina TV. Para ver realmente esto, que es realmente maravilloso, maravilloso, seductor. ¿Cuánta seducción en un solo baile? Es Úrsula Vilani, en Carolina TV. Es Úrsula Vilani, una de las más destacadas bailarinas de danza árabe en nuestro país. Un placer, un honor tenerla. Qué cantidad de gente que hay conectada en Carolina TV. Qué cantidad de gente que hay conectada en Facebook Live. Realmente maravilloso. Un placer, un honor. Un verdadero orgullo. Tener a Úrsula Vilani. Y con esto, bueno, con este momento de seducción increíble, maravilloso. Saludamos a toda la gente que está ahí en el Facebook Live. Mucha gente estimulándose, ¿eh? Con el... Sí, 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 sí. Abraham Enríquez, a Luis Camilo Iturra. A Christopher Wallace, a Pancho Ibarra, a Denis Guzmán, dice... Increíble, impresionante. Edgar Escobar, increíble. Nunca había visto algo tan sensual. Impresionante. Saludamos también a Melissa Férez Vivanco. También a Nicolás Felipe Palma. Impresionante, impresionante. La cantidad de gente que está conectada en el Facebook Live. ¡Carolina!